Breves estatales 12 municipios del estado de Puebla concentran 53% de los homicidios culposos que se han presentado en los primeros 10 meses de 2016, revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo que también señala que en 111 municipios poblanos no se han reportado ningún asesinato culposo, lo que va del año. La Secretaría de Marina detuvo a uno de sus elementos en activo, Miguel Ángel Ortega, acusado de asesinato de su esposa de 21 años y su bebé de 8 meses de edad, quienes fueron encontradas sin signos vitales la semana pasada en Playa Barra Galindo, en el municipio de Tuxpan, al norte de la entidad. Y finalmente en el municipio de Centro Villahermosa, fueron detenidas 4 personas por posesión ilegal de 29.000 litros de hidrocarburo, en una pipa, punto 9 contenedores con capacidad de 1.000 litros cada uno, informó la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.